Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña. Hoy ha sido presentado en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Motril el primer torneo de Padel Global Inmobiliario, un torneo que se va a iniciar este próximo fin de semana en las pistas municipales. Siete días de buen pádel el que vamos a tener oportunidad de disfrutar y con una participación superior a los 200 jugadores. Hay que indicar que el torneo está de encuadrado dentro de las distintas competiciones que organiza la tienda deportiva Tenisport. Un torneo que se va a desarrollar en las pistas municipales del 2 al 9 de septiembre y va a dar cabida a todas las categorías durante toda una semana. En el acto de presentación, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril y responsable del área de deportes, José García Fuentes, ha resaltado el trabajo que se está haciendo en esta actividad deportiva. El área de deporte y Tenisport, que es patrocinador y colaborador con las escuelas deportivas municipales a través de aportación de material deportivo, lógicamente desde aquí nuestro agradecimiento al área por ese patrocinio, por esa colaboración y por esa aportación de material. Y también de la esponsorización o del patrocinio de Global Asesores Inmobiliarios, que también hace una apuesta por este deporte, en este caso por el pádel. Nos parece importante que empresas motileñas apuesten por el deporte, lo patrocinen. Y gracias a ello, pues la verdad es que el torneo va a tener muchos alicientes, ¿no? Aparte de estar durante una semana y tener la posibilidad de practicar el deporte favorito cualquier motileño, cualquier persona que esté en nuestra ciudad y que va a haber para todos los niveles deportivos, es decir, va a haber para muchas categorías y muchos grados de perfeccionamiento de nivel de pádel, pues también va a haber unos premios bastante suculentos para los ganadores, tanto en material deportivo como en metálico, ¿no? Por su parte, Fernando Gutiérrez, como miembro organizador, ha dado a conocer algunas de las características de este torneo. Organizamos este evento en el que intentamos, o vamos a intentar que participe el mayor número de jugadores, intentamos difundir este deporte, vamos a intentar que se acerque el mayor número de personas a ver los partidos, porque creo que, bueno, el nivel que va a haber, pues va a ser un nivel bueno. Y para eso, pues, se han establecido una serie de categorías, que, bueno, podemos decir que en masculino va a haber segunda, tercera, cuarta y aficionado, en femenino segunda, tercera y aficionado, va a haber una categoría de mixtos, incluso una categoría de veteranos más noventa. Con lo cual, pues, creo que cubrimos un abanico de posibilidades en cuanto a participación en la que creo que ningún motrileño, pues, puede quedarse fuera de la participación de este torneo. Nosotros... Miguel Aguado ha recordado que las inscripciones ya se encuentran abiertas y expuestas en distintos puntos de la localidad, así como en la página web de Tenisporo. Para inscribirse hemos abierto diferentes fórmulas, desde la propia tienda Tenisporo, situada en la calle Río Duero 4, a espaldas de Correo. Después, las otras fórmulas, incluso más sencillas, para que nadie se tenga que desplazar, a través de nuestros móviles que aparecen en el cartel, que ya con la tecnología famosa WhatsApp ni siquiera cuesta dinero. O sea, simplemente, incluso en la página de Tenisporo hemos habilitado un formulario online para que la gente pueda rellenarlo cómodamente de su casa y no tenga que hacer nada más. Simplemente rellena los datos y nosotros ya los recibimos. Y la página en el perfil de Facebook de Tenisporo, facebook.com.tenisporo.es, que igualmente tiene un formulario a su disposición y, además, donde vamos a tener la información actualizada del torneo. Todas las novedades, todo lo que acontezca en el torneo, horario, cualquier novedad que haya, cualquier incidencia que haya, van a estar totalmente informados, como es nuestra filosofía. Recordamos, el torneo se celebrará del 2 al 9 de septiembre en las pistas municipales y en él van a participar más de 200 jugadores. Como hecho anecdótico, reseñar que este año, aparte de las categorías habituales, se ha creado una de veteranos más 90, donde la pareja tiene que tener más de 90 años. Nos vamos a meter de lleno en el fútbol. El equipo del club de fútbol Motril presentó en el día de ayer su proyecto deportivo para la próxima temporada. Un proyecto deportivo que va a tener equipos en todas las categorías, desde senior a Benjamines, contando con un equipo femenino. Hay que reseñar que el club de fútbol Motril quiere aglutinar a niños desde los 5 años en adelante. El club de fútbol Motril ha presentado su proyecto deportivo para la próxima temporada, que va a contar con un equipo en categoría senior, dependiendo la decisión que tome la Federación Granadina de Fútbol el próximo lunes. Estaría en primera provincial o segunda provincial. Dos equipos en categoría juveniles, uno de ellos entrenado por Boque y el segundo por Juanjo Peña. Otro en categoría cadete, entrenado por Emilio Chamorro. En categoría infantil lo entrenarían Darío Ortega, categoría Alevín para Romario y Benjamines para Francisco Ortega. Además, se contará con una escuadra que militará en el fútbol 7 femenino, que será entrenado por Ana. El vicepresidente del equipo motrileño mostraba su ilusión por este proyecto, un proyecto que tiene grandes dimensiones. Un proyecto que ya ha sido presentado en el Ayuntamiento de Motril, para que tengan conocimiento de las actividades que van a realizar. Este proyecto que hoy presentamos a la sociedad motrileña y a la afición futbolística de nuestra ciudad, en esta tarde queremos y creemos que ha sido un proyecto que llevamos madurando durante un gran tiempo. Lo primero que hemos hecho con este proyecto ha sido registrarlo en el registro del Ayuntamiento con destino a la primera autoridad de nuestra ciudad, que es nuestra alcaldesa, Luisa García Chamorro, para que sea la primera que tenga conocimiento del mismo. El proyecto fue presentado por Juan Manuel Morales, que ha sido el encargado de diseñarlo. Dice que es un proyecto que tiene una dimensión deportiva y social para toda la sociedad motrileña, que va dirigido desde el niño a los más mayores. Concretamente, quieren acaparar desde los cinco años en adelante. Principalmente, la escuela de fútbol va a adquirir valores deportivos, desarrollar las potencialidades personales de cada uno y formar jugadores para que puedan en un futuro militar en categorías superiores. Al deportista no solo como una persona, sino tiene que ser una persona que vaya educada además en valores, para hacer así a la persona un poquito más compleja y completa dentro del mundo deportivo. Por eso, este proyecto tiene una dimensión tanto social, educativa, compensatoria y deportiva, principalmente. Social, ¿por qué? Porque está en función de los intereses y de la motivación de la población a la que va dirigida. Educativa, ¿por qué? Porque hay que educar en y para una serie de valores, ya que queremos tener personas integrales, no meros futbolistas que solo un balón, un balón, un balón, y no tienen otro aspecto de la vida, ni otras dimensiones, ni otras perspectivas de futuro. Compensatorio, ¿por qué? Porque el deporte no puede ser elitista, es decir, solo con aquella gente que tiene dinero, puede practicarlo, sino para todo tipo de personas, la más desfavorecida o que tenga algún tipo de problema. Y deportivo, ¿por qué? Es implícito, es un club de fútbol donde rige eso. Y a través de esto vamos a intentar hacer una aproximación a la competición. El proyecto va dirigido desde niños, niñas, porque no queremos hacer ninguna discriminación. Aquí tienen cabida tanto los niños como las niñas, que últimamente están luchando ahí porque hay una igualdad entre ambos sexos a la hora de practicar este deporte. Y va dirigido desde los cinco años en adelante. Es decir, tenemos todas las categorías, prebenjamines, alevines, infantiles, que eso ya lo comentaremos un poquito más adelante. Ya como hemos estado hablando antes de los valores del deportista, pues este proyecto tiene prácticamente cinco valores. En cuanto sería la salud, que para mejorar la calidad de vida de nuestros deportistas, fortalecerse el propio carácter, que no sean simplemente marionetas, sino que sean un poquito de autonomía, que sean independientes, tengan capacidad de decisión por sí mismos. Lo que es la competición, que es lo propio característico de este deporte, y que nos va a ayudar a mejorar psicomotrizmente a los niños y prepararlos para la vida futura. Es decir, no simplemente nos vamos a dedicar a lo que llevo comentando, no solo futbolista, fútbol, fútbol, fútbol. No, hay que preparar a la persona tanto para el fútbol, si llega a ser un potencial futbolista para un primer equipo, de primera división, de lo que sea, como si no lo llega a ser, pero tiene que ser capaz de se moverse adecuadamente en cualquier otro aspecto de la vida. Y ya que estamos hablando de fútbol, no se nos puede olvidar que este próximo fin de semana se celebra la final de la Supercopa de la Tercera Provincial en el Estadio Municipal, en el Escribano Castilla. Una competición que se encuentra organizada por la Federación Granadina de Fútbol y, más concretamente, por la subdelegación. Los equipos que van a participar son el Industrial, Tornueva y Vélez Benaudalla, que fueron los ganadores de las últimas competiciones que se organizaron la pasada temporada. Recordamos, se disputará el primer partido el sábado a partir de las 7 de la tarde. Se juega por el sistema triangular 45 minutos por partido y tendrán lugar los encuentros en el Estadio Municipal, en el Escribano Castilla, por lo que se prevé que la entrega de trofeos sea sobre las 10 de la noche. Y ya que estamos hablando de acontecimientos deportivos, mañana sábado se pondrá a punto y final al Campus Internacional InterMovistar, que se está desarrollando en Motril durante toda esta semana. Un campus en el que ha acaparado la atención no solamente de medios locales, sino de medios nacionales. 50 niños, llegados a distintos puntos de la geografía nacional, se están dando cita en nuestra ciudad. La relación con gente de aquí de hace tiempo, sobre todo por Miguel Ángel, que empezó trayendo a sus hijos y a sus amigos de aquí al Campus en Madrid, que organizamos en Madrid, en un pueblo de Madrid. Y a partir de ahí la relación, pues muy cordial. Luego ya nos puso en contacto con el ayuntamiento, estuvimos hablando con el concejal, vinimos a un mea crack esta temporada pasada y bueno, creo que la relación es buenísima y nos propusieron venir aquí. Nosotros nos vamos donde nos llamen y aquí estamos encantados de la vida, al lado del mar. Era una opción de playa también que no habíamos tenido hasta ahora en los campus y bueno, pues trabajar con los niños y que disfruten y que aprendan cosas. ¿Medio centenar de niños llegados a distintos puntos de España? ¿Suficientes? ¿Lo que esperabais? Sí, sí. De hecho, este año se han suspendido muchos campus, o sea, incluso algunos de famosos futbolistas. Pues por la situación económica y bueno, agradecerles sobre todo a los padres que nos siguen prestando su confianza e intentar ofrecerles todo lo que tenemos a los chavales por el esfuerzo que hacen sus padres y porque, como ha dicho el concejal, en estas edades se te quedan todos los recuerdos y espero que se queden un buen recuerdo de Motril que seguro que va a ser así. Sin duda son muchos los acontecimientos deportivos que hay para este próximo fin de semana. Tenemos que reseñar que ya poquito a poco los equipos de competiciones futbolísticas se están metiendo en liza. Ayer, por ejemplo, el club de fútbol Motril jugó un partido frente a la herradura, partido que consiguió vencer un equipo de la regional preferente por el resultado de 4 a 1. Y también el Motril Atlético ha jugado otro partido frente a los equipos de categorías inferiores, concretamente frente a sus juveniles. Como decimos, poquito a poco se van metiendo en liza las distintas competiciones, no solo de fútbol, sino de otras actividades deportivas. Nosotros se lo contaremos aquí en la RTVE Municipal Motrileña el lunes a esta misma hora. Por cierto, si van a salir ustedes a la carretera, por favor, tengan mucha precaución porque lo importante es que lleguen a su destino y este fin de semana se espera, bueno, hemos tenido oportunidad de escucharlo en el informativo, pues una verdadera aglomeración de vehículos por las carreteras de nuestra comarca. Que lo pasen ustedes bien. Les espero el lunes. Hasta luego. ¡Gracias!